En Onda Occidental es hora del deporte. Aquí comienza Pitido Inicial con Óscar Arcones. En Onda Occidental es demasiado bueno para ser real. Ya sabéis que le ponemos música a cada programa, a la mayoría de ellos en esta, bueno, pues en recta final de Pitido Inicial en estos últimos tiempos, pues evolución. Bueno, hoy llegamos al programa 1000. ¿Quién lo iba a decir, eh? No voy a poner, no, porque lo he visto y me da mucha vergüenza. El programa número 1, 22 de agosto de 2016. No se me olvidará. Ese día era cuando se ponía en marcha este programa. Esta canción que suena y que habéis escuchado mil veces es la de Señor Mostaza. Este es demasiado bueno para ser real. Queríamos haber hecho muchas cosas, pero el contexto en el que estamos no permite, no permite hacer algo. Pero me hubiera gustado hacer un programa en directo desde el auditorio, por ejemplo, o de San Vicente, etcétera, etcétera. Rodearme de gente, hacer un programa especial, largo, intenso, entretenido. Pero vamos a cambiar. Recuerdo el primer programa perfectamente. Lo nervioso que estaba. Lo debe de recordar Eva, que me vio muy, muy nervioso. Se ve en algún vídeo que hay por ahí, que da un poco hasta de vergüenza. Y hoy estoy mucho más tranquilo. Hoy estoy aquí tranquilo, aunque me voy a poner nervioso con los invitados que hemos buscado en el programa de hoy. Había una lista muy amplia de gente a la que me apetecía entrevistar a la mayoría por primera vez. Finalmente, pues no van a estar, o van a estar algunos. Y otros yo creo que vamos a intentar que se asomen más adelante. Pero esta canción, que descubrí de casualidad, esté demasiado bueno para ser real, del Señor Mostaza, pues indica un poquito lo que es esta andadura, lo que es esta trayectoria, lo que ha sido este tiempo. Así que, bueno, pues por eso hoy quería que sonara, y está sonando de fondo, la estáis escuchando. Y bueno, pues significa que hemos evolucionado. Ya no soy el mismo, también. Ya no soy el que está tan nervioso. Pero es una canción de buen rollo. Buen rollo me da encontrarme con todos vosotros cada día. Y buen rollo me da el intentar preparar cada día un programa distinto, imaginativo, original. A veces nos repetimos, a veces reiteramos, a veces valoramos unas cosas, dejamos otras de lado, nos olvidamos también. Y ese es el mea culpa que entonamos, que entono. Hablo en primera persona del plural porque os considero parte a los que estáis ahí al otro lado. Y me acuerdo de mucha gente que me estará escuchando en la distancia, que estará disfrutando del programa, que estará feliz, espero, de pasar un rato aquí y de escucharme. Y que estarán orgullosos, espero, de verme aquí y de ver cómo cada día me encuentro con vosotros desde hace cuatro años y medio y pasamos un rato agradable, alegre, entretenido. Y os voy a contar lo que tenemos para el programa de hoy. Pues vamos a empezar a lo grande. Con un campeón del mundo. Sí, sí. Y de fútbol. Campeón del mundo de fútbol. Ya empezamos a cribar. Con don Vicente del Bosque. El seleccionador nacional que ganó el Mundial. El único Mundial que ha ganado España. Allá en 2010, Sudáfrica. Vicente del Bosque va a estar aquí. Él va a ser el primer invitado que va a pasar por aquí. Porque en mi programa Mil me dejáis soñar en grande, ¿no? Me lo merezco. Es una persona a la que admiro mucho por su educación, por su saber estar, por todo, por todo lo que ha aportado. Así que él va a ser el primer invitado. Que es real, es real. Después, pues vamos a tener a un invitado. Los otros no los habéis escuchado. Pero uno sí. Se llama Álvaro Gómez. Butra. Es de Cabezón de la Sal. Jugó en la cantera del Racing. Llegó a ser internacional. Sub-10 y... No sé, no sé qué selección. Que no os lo aclare él. Y luego, pues... Estuvo en el Testil Escudo en los últimos años. Y en el primer programa es el que estaba a mi derecha. Y el que decía, este tío... Está como un flan. Luego, pues, de venir desde la vida. Es auditor. Se ha ido a Luxemburgo a vivir. Y ahí lleva viviendo, pues, un tiempo. Yo creo que son dos años y medio, más o menos. Y entonces, he dicho, vamos a hablar con él. Porque el resto de invitados que estuvieron en ese primer programa, que lo recuerdo a todos. Y que alguno se olvida, pero yo no me olvido de que estuvieron conmigo. Pues, esos invitados que pasaron por el primer pitido inicial, pues, hemos vuelto a hablar. Porque siguen vinculados al deporte de una u otra forma. Hemos hablado en el último mes con la mayoría. O sea, que forman parte. Forman parte del pitido inicial con frecuencia. Pero queremos saber cómo le va a U otra. Y después, pues, voy a entrevistar a dos ídolos. Así os lo digo. Ídolos, yo soy del Rayo Vallecano, como ya os he contado. Desde que con siete años me llevaron a ver al equipo, mis primos, de los que me acuerdo mucho. Como de toda mi familia que me fomentó el deporte. Y el primer partido que vi fue un Rayo a las palmas. Victoria 3-0 del Rayo, segunda división. Y ese día debutaba en el equipo Antonio Calderón, que marcó el primer gol. En el minuto 16. Que marcó un golazo, según he leído en las crónicas, espectacular. Pues le vamos a tener a Antonio Calderón, que es un gaditano. Que jugó en el Cádiz, en el Mallorca, en el Rayo Vallecano. Se retiró en el Lleida. Luego ha sido entrenadora. Ha entrenado también al Cádiz, al Huesca, en segunda división. Nos sonará. Albacete, Tenerife, el Fuenlabrada. Y que ahora ha entrenado a la balompe de calinense. Y me hace ilusión que esté también aquí, en pitido inicial. Y por último, a mi dolazo del fútbol. Que con diez años me enamoré de su fútbol y de su sencillez. Y que es cántabro. Cuando yo no sabía ni dónde estaba Cantabria en el mapa, pues se llama José Emilio Amavisca Gárate. Es de Laredo. Jugaba en el Valladolid. Fichó por el Real Madrid de Valdano. Deslumbró en esa temporada con Zaborano. Y yo, pues dije, este tío es un fenómeno. Me caía bien. Jugaba muy bien. Yo tenía diez años. Y hacía las cosas espectaculares. Y vamos a entrevistarle. Que nunca le he entrevistado tampoco. No hemos coincidido. Bueno, en Cantabria le he visto alguna vez. Pero no le he entrevistado. Y ahora he dicho, hoy es el día. Hoy el programa 1000 es el día. Para entrevistar al bueno de José Emilio Amavisca. Así que también va a pasar por aquí. Y por último, pues vamos a tener a un amigo. Un amigo de Segovia. Uno de mis mejores amigos. Porque en esa primera presentación hablaba de comentar partidos en la Karaocao. Mi socio era él. Él era el que... Yo creo que él era el que se lo imaginaba. Y el que lo veía como la mejor idea del mundo. Y con él comentábamos. Y veíamos los partidos. Y cogíamos ese micro. Y hacíamos programas, etcétera, etcétera. Javi Segovia. Pues quiero acerrar con un amigo. Al que no conocéis. Al que no habéis escuchado. Pero que es amigo. Y que quiero que esté conmigo. Hoy en este pitido inicial. En este programa especial. Y os voy a contar que tenemos sorteos para celebrar el programa 1000. Así que el jueves 18 vamos a sortear tres camisetas. La del Racing de Santander. La camiseta del Racing. Hombre. ¿Por qué? Porque todos sois del Racing. Y los que hemos venido a Cantabria nos hacemos del Racing. También la de Borja Sanemeterio en el Numancia. Y la de Fede Sanemeterio en el Real Valladolid. Les agradezco mucho que nos hayan cedido esas camisetas al Racing y a Borja y a Fede. Y vamos a hacer los concursos. Lo vais a ver luego a través de nuestra página de Facebook. A través de nuestro canal de YouTube. A través de nuestra página de Instagram. Tenéis que ponerle me gusta en Facebook. Me gusta en el vídeo. Compartir públicamente el vídeo en Facebook. En YouTube. Suscribiros y compartir y poner me gusta en el vídeo. En Instagram. Seguir a Onda Occidental. Hacer me gusta en la publicación. Y nombrar a dos amigos en los comentarios. Eso es lo que vamos a hacer. Os lo vamos a explicar por escrito en nuestras redes sociales, por supuesto. Pero nos tenéis que ayudar. Tenéis que participar. Vamos a sortear una camiseta en Facebook. Otra en YouTube. Y otra en Instagram. Tenéis que seguir a los perfiles de Onda Occidental Cantabria. Que sí, que oye, que nos lo curramos y que hacemos las cosas bien. Así que seguidnos, ¿vale? Y el jueves 18 lo sortearemos. Lo anunciaremos en pitido y en las redes sociales. Pero la camiseta de Borja Sanemeterio del Numancia. El equipo en el que compite este año. La de Fede Sanemeterio en el Real Valladolid. Y la de el Racing de Santander de esta temporada. Pues esas tres camisetas vais a poder conseguirlas a través de Onda Occidental. En el sorteo que empezamos, bueno, pues esta misma tarde. Así que nada, que ya que estamos de celebración, que es el programa 1000. Pues vamos a celebrarlo a lo grande. Y no me enrollo más. No me voy a poner muy meloso, muy filosófico, muy intensito, como os digo a veces. Sino que os voy a decir que estoy muy orgulloso, muy contento de todas y cada una de las entrevistas que he hecho. Algunas más lucidas, otras menos. Algunas a personajes muy admirados. Otras a personajes más discretos. Pero todos con un motivo para estar aquí. Y que hoy, bueno, pues hoy me hago yo un poco el homenaje de entrevistar a gente a la que tenía muchas ganas de entrevistar. Pero que no os preocupéis. Que el pulso de la actualidad es lo más importante. Y que lo que pasa es que no he querido buscar a nadie de aquí. Porque entonces diríais, ahí se ve el plumero. Se ven los favoritismos. Pero no. Aquí estamos para todos. Y esta andadura de pitido inicial de Onda Occidental. Pues intenta dar cabida a todos. El protagonista eres tú. Y nada. Que tenía más pelo, ¿eh? Y estaba más nervioso, pero tenía más pelo en esa época. O sea, que seguimos. Que vamos a hacer un alto con uno de nuestros comerciales. Y ya nos ponemos en marcha. Contactamos ni más ni menos que con Don Vicente del Bosque. Vamos a ello, ¿vale? Vamos a ello. Y gracias. Mil veces gracias por estar ahí. Las Mestas Creaciones Textiles. Avanzamos y crecemos. Ahora te ofrecemos una amplia gama de vestuario laboral como es. Alta visibilidad. Prendas técnicas. Industria base. Industria alimentaria. Hostelería. Sanidad. Estética. Y limpieza. Además de todos los complementos necesarios para la seguridad en el trabajo. Calzado de seguridad. Calzado especial para hostelería. Cascos. Guantes. Protección facial. Y para que la imagen corporativa sea perfecta, te lo entregamos con el logo de tu empresa bordado o serigrafiado. Las Mestas Creaciones Textiles. También disponemos de productos anti-COVID. Gel. Guantes. Mascarillas higiénicas. FFP2. Protección facial. Alfombras desinfectantes. Etcétera. Mascarillas higiénicas certificadas y personalizadas con bordado, cumpliendo la normativa UNE 0065-2020 que soporta en 50 lavados. Todos nuestros productos están certificados y homologados según normativa. Las Mestas Creaciones Textiles en Gandarilla. Infórmate en el teléfono 942-715322, lasmestas.net y en Facebook Las Mestas Creaciones Textiles. Pues hacía tiempo que no me ponía yo tan nervioso para entrevistar a alguien aquí por este programa, un programa de actualidad local, pero hemos tenido presencia de personajes importantes, pero creo que nunca he entrevistado a un campeón del mundo de fútbol y menos al seleccionador que nos llevó a este éxito. Pero bueno, nos hemos lanzado y hemos dicho vamos a intentarlo y nos ha atendido con muchísima amabilidad, así que tenemos al otro lado del teléfono ni más ni menos que a don Vicente del Bosque. Muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por estar. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Bueno, pues todo dicho, es un auténtico honor que nos atienda porque tiene muchas peticiones, imagino, porque aunque han pasado muchos años desde el Mundial y desde la retirada del fútbol en activo, pero imagino que sigue habiendo muchas peticiones y que sigue siendo cobiante ser el exseleccionador. No voy a decir que no, pero una verdad que atienda pocos medios porque ya estoy fuera del circuito del fútbol y tampoco mi opinión era muy interesante, no sé. Bueno, yo creo que sí, porque al fin y al cabo usted consiguió algo muy grande que nos unió a todos. Se habla de que el Mundial, o todos tenemos claro que el Mundial de Sudáfrica cambió al fútbol español, pero no sé si a Vicente del Bosque le cambió algo la vida en julio de 2010 o sigue siendo el mismo. Bueno, he intentado tomarlo con normalidad porque no hay otro y nada más. Por eso sí, somos conscientes y sobre todo la gente que llevamos tantos años alrededor del fútbol, pues el campeón del mundo parecía un hecho que a España no le tocaba nunca y bueno, tuvimos una generación de muy buenos jugadores y un momento del fútbol español muy brillante, digamos, y fuimos capaces de ganar dos Eurocopas y un Mundial seguido eso pues indica de que algo se habrá hecho bien en el fútbol español y que a nivel de club, de cantera, en fin, y toda la organización del fútbol español pues ha funcionado. Y con el paso de los años se ha valorado o se valorará todavía más ese ciclo de éxitos entre 2008 y 2012 con esas dos Eurocopas y el campeonato del mundo, que al final parece que cuando uno llega a la gloria pues parece que quiere repetirlo por sistema. Pues hombre, yo creo que España está en esa posición de optar a futuros campeonatos, pero es muy difícil de ganar, pero yo creo que estamos a un nivel deportivo en líneas generales muy bueno, en el fútbol especialmente, y que somos capaces a nivel de club de competir con cualquiera y a nivel de selecciones pues sí, yo creo que no tenemos nada que envidiar a nadie, lo único que también se tiene que dar un pelín de suerte como nos pasa a nosotros en el Mundial y en las Eurocopas para poder ganar, ¿no? Cuando usted era niño, me imagino que soñaba con ser futbolista, pero ¿soñaba con ser campeón del mundo o era algo que no se le pasaba por la cabeza? No, no, no tenía esos sueños, casi casi no fui muy precoz para eso, con 18 años, cuando 17 años tenía aquí al Madrid y así empecé a abarruntar, digo, bueno hombre, podría ser jugador de fútbol en el futuro, pero ya una vez que estuve aquí en el Madrid de chaval, bastante teníamos con salir de una situación incómoda que se vivía en España en esa época, ¿no? ¿Dónde hay más presión? ¿Jugando en el Real Madrid? ¿Entrenando al Real Madrid? ¿O siendo seleccionador nacional? Pues en los dos sitios igual, la responsabilidad es grande, lo único que en el Real Madrid es era día sí, día no, pues se juegan muchos partidos, muy seguidos, un único que tiene todo lo que le ocurra al Real Madrid pues muy grande y bueno, y la selección pues claro que es la representación máxima de la selección española y bueno, nosotros hemos intentado pues cumplir con nuestras obligaciones, tanto en el Madrid como en la selección. Y ya cuando era futbolista y jugaba, bueno, pues durante muchos años en el Real Madrid, también en la selección española como jugador, ¿ya veía ese futuro, vislumbraba ese futuro como entrenador? Sí, sí, bueno, desde muy joven intenté sacar el carnet de conducir, el carnet de entrenador, de conducir grupos y sí tenía claro que quería ser entrenador, también influenciado por entrenadores que tuvimos nosotros en el Madrid, que fueron muy buenos y que nos atraían muchísimo y yo creo que eso nos inculcaron, no solo a mí, sino a unos cuantos que estábamos en esa época, el querer ser en el futuro entrenador y además que es una salida lógica para aquellos que hemos sido jugadores, no digo que todos se vayan a dedicar a entrenador, pero al final cabo, pues es, no sé, intentar vivir del fútbol que ha sido la pasión de cada uno de nosotros. ¿Tuvo dentro de esos nombres, de esos entrenadores, algún maestro especial o hay que aprender un poco de todos? Bueno, yo creo que de todos, pero bueno, especialmente en el año 74 tuvimos a Miljani, después Bosco, el señor Molomini también fue un caballero en todos los sentidos y nos ayudó muchísimo y fue, pues digamos, ese liderazgo moral que todos queremos tener en los que nos preceden, Miguel Muñoz, en fin, tuvimos muchos entrenadores y luego todos los que han ido pasando por el club y que yo estaba en la cantera porque pensaba que iba a ser un entrenador formativo, pues me fui fijando en todos y hemos tenido muchísima suerte de tener muy buenos entrenadores en el Real Madrid. Estuvo muchos años trabajando en el fútbol base, en esa cantera. ¿Ese aprendizaje es necesario en la base para alcanzar la élite? Pues es que yo no pensaba en ser entrenador profesional y estuve 17 años en la cantera, pues intentando captar a aquellos que eran los mejores jugadores de ese momento en toda España y también pues darles el mejor alimento a través del entrenamiento y tratamos de buscar jugadores para el primer equipo y fue una etapa enriquecedora, absolutamente enriquecedora y de la que me siento muy orgulloso y en la que en aquel momento pues me sentí imprescindible, no es una pedantería. Sí, es verdad que me sentía muy útil y como se debe de sentir cualquier empleado en su empresa. Aquí nos están escuchando muchos entrenadores de fútbol base porque al final aquí tenemos canteras de nuestros equipos de nuestra comarca. ¿Cuál es la mayor cualidad que cree que tiene que tener un entrenador que está con jóvenes, con niños y con adolescentes? Bueno, pues yo creo que primero que sea vocacional y después intentar, no sé si convencerles, pero que deben de tener sueños de querer ser futbolistas, pero que su sueño debe de ser aprovechar el fútbol para ser mejores chavales. Yo creo que eso es fundamental porque son muy pocos los que llegan al mundo profesional, muy pocos y son muchos los jugadores que tenemos en las regiones inferiores y que no llegan a nada. ¿Cuesta tomar decisiones cuando es con chavales de que este jugador no pase al equipo A, por ejemplo, etcétera? Mucho, mucho, claro, porque es una continua selección de jugadores y no estás acertado en todos, sobre todo en las canteras de los Grandes Cruces o considero al Racing también como un club de cantera. Pues claro que hay que ir tomando decisiones y en algunos casos puedes equivocarte porque no es fácil aventurar un chaval de 12, 13, 14 años que puede ser que a lo mejor su proceso sea no el adecuado y cuando te quieres dar cuenta y va, pues este va a llegar a ese jugador de élite y sin embargo a lo mejor no lo habías percibido, pero bueno, es difícil porque no solo es el ojo de uno, sino es el ojo de muchos ojos que tienen en la cantera, ¿verdad? ¿Se viven diferente los éxitos y también los fracasos cuando se es jugador a cuando se es entrenador? Bueno, si me preguntas en qué me he divertido más probablemente he sido de jugador, pero bueno, ser entrenador y haber estado en los sitios que hemos estado poco tiempo, porque no soy tampoco de llevar muchos años en el mundo del fútbol a nivel profesional, pues he sido también feliz. La verdad es que no he sufrido en el fútbol. Hemos ganado, hemos perdido, en fin, lo que ocurre en la vida, pero no he tenido yo esa sensación de haber sufrido mucho con el fútbol. Cada vez hay más trascendencia. A lo mejor Vicente Bosque no ha sufrido, pero nos transmite, sobre todo los que están ahora, que cada derrota o cada empate prácticamente es un mundo. Pues no sé si pecó de un poco cursi, de decir, pues oye, hay que admitir la derrota, porque no hay otra forma. Y sobre todo en las categorías inferiores tenemos que intentarlo, intentarlo por lo menos educar, en que admitir la derrota forma parte de la formación de los chavales. Y quizá cuesta, o cada vez más está cuesta. Sí, cuesta. Sí, claro, claro. Cuesta porque además la influencia muchas veces de padres y abuelos y familia, pues son nociva para el jugador. Y yo creo que tendrían que ser no solo los entrenadores, los que están a pie de obra todos los días con los chavales, sino también aquellos que familiarmente, porque se acompañan, deben de ser conscientes de que están no solo para salir jugadores de fútbol, sino para ser buenos chavales, ¿no? Ha aludido, hablando de, creo que era de Molouni, a la caballerosidad. ¿Valores? ¿El fútbol es un mecanismo para transmitir valores? Sin ninguna duda, claro. Sin ninguna duda, sí, sí, claro. Porque además, no digo que un deporte individual no lo sea también, pero siempre el deporte colectivo, pues eso va haciendo mejores chavales, yo creo, vamos, y tienen unas herramientas estupendas. El fútbol, todos los días, todos los días, eso te va enseñando a ser mejor. ¿Ve mucho fútbol Vicente del Bosque ahora? Sí, el mismo que antes, porque más o menos, sí. No, no, sigo con la misma intensidad, lo único que no tengo la preocupación de tomar decisiones el domingo siguiente, ni el miércoles, en fin, y ahora lo veo con otro, bueno, pues disfrutando del fútbol, sí. ¿Y le gusta el fútbol a puerta cerrada? Bueno, pues no nos gusta, yo creo que a nadie, pero sí que ha habido que adaptarse a una situación sospechada, de una gran incertidumbre, y que ahí sí que le doy el mérito totalmente a la Liga, a la Federación Española, al Consejo Superior de Deportes, que hayan tomado la decisión de jugarse todos estos, todos los campeonatos que afortunadamente se han podido desarrollar, aunque hayan sido en televisión, pues bueno, los hemos ido viendo todos y no creo que haya cambiado mucho el fútbol con público y sin público, en cuanto a lo que es la esencia del partido, claro, de un partido. ¿Y el día a día de Vicente del Bosque ahora mismo, más allá de ver fútbol? No me aburro, tengo cosas que hacer y siempre tengo, principalmente la familia y tengo, en fin, que no me aburro, vamos, que estoy entretenido siempre. Lo que pasa es que creo o percibo, siempre lo he percibido, que le gusta ser discreto, apartarse, estar en un segundo plano y resulta difícil, ¿no? Siempre es Vicente del Bosque el que llega a algún sitio. No, 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 pero vamos, tengo mi vida privada y con toda normalidad y como dice un amigo mío, ni exhibirse ni ocultarse, voy con las cosas que tengo que hacer con toda normalidad. Y ya por último, que no le quiero entretener más, que le agradezco mucho que haya estado, ¿cómo quiere que recuerden a Vicente del Bosque? Bueno, pues imagino que alguien del fútbol que tuvo la suerte y que ha sido un privilegiado de haber podido pertenecer durante 36 años a un club, estar en la selección española como jugador y luego como entrenador seleccionador y vivir los mejores momentos que en el fútbol español se han vivido. Bueno, pues ya digo, he sido un tío, un hombre bastante feliz alrededor del fútbol. Pues me alegro mucho de que nos haya atendido, muchísimas gracias. Si le parece, le vuelvo a llamar en el programa 2000, dentro de unos cuantos años, ¿lo firmamos? Bueno, no está llamando, hombre, que siga, seguro que seguirás trabajando por muchos años, creo que haces falta. Muchísimas gracias, de corazón. Muy bien, gracias, un saludo, un abrazo. Pitido Inicial, el programa número uno del deporte en el occidente de Cantabria. Pues, como os decía en la presentación, seguimos adelante en este Pitido Inicial, en este programa 1000. Todas las voces, salvo una, bueno, pues son gente que no ha sonado en este Pitido Inicial de Onda Occidental, en esta andadura de 1000 programas de cuatro años y medio. Pero hay uno que sí, y me hace especial ilusión, porque hoy estoy aquí solo en el estudio, contactando vía telefónica y sobre todo, bueno, pues sintiendo vuestro cariño ahí al otro lado. Pero, bueno, pues en el primer programa me rodeé de mucha gente en el estudio de Onda Occidental y empezamos hablando del testil escudo, porque había conseguido la victoria en la primera jornada y a mi derecha yo estaba bastante más nervioso, bastante, bastante más nervioso, pues se sentó una persona que, bueno, pues con la que hemos hablado varias veces en la primera parte de esta andadura de Pitido Inicial, luego ya, pues el destino le llevó por otros derroteros y ahora está apartado del fútbol, está fuera de Cantabria, está fuera de España, pero cuando le llamamos para proponerle estar hoy en el programa, pues nos dijo que sí, muy amable, porque siempre ha sido un chaval muy, muy amable. Se llama Álvaro Gómez, aunque en el mundo del fútbol le conocen como como Butra, no sé si en el mundo de las finanzas donde donde trabaja también le llaman por el por el apodo. Butra, muy buenas tardes, bienvenido a Pitido Inicial. Buenas tardes, Oscar. Muchas gracias. No, no, gracias a ti por el por estar hoy aquí en mi programa mil. Estuviste a mi derecha viendo lo nervioso que estaba estaba hecho un flan, eh, en ese en ese programa número número uno. Sí, sí, me acuerdo todavía, ahí está el vídeo en YouTube, que algunas caras ponía así al principio. Claro, pues ahora ya por eso no hay caras, ya he cogido tablas en tantos programas, cuatro años y medio, eh, y tú como decimos, que estás por Luxemburgo, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, así es, aquí estoy por Luxemburgo, hace dos años y medio ya largos que me vine, y aquí sigo trabajando y la verdad que bastante bien. Y el fútbol, absolutamente de lado, allí en Luxemburgo, sabemos que hay futbolistas porque el Racing ha fichado hace poco a un futbolista que juega con la selección de Luxemburgo, pero tú, ¿nada de fútbol? Yo nada de fútbol profesional o semiprofesional, digamos, algo con el fútbol de empresa, futbito y demás, que además ahora con el tema del COVID está todo parado, así que nada, padel, squash y con los amigos a veces competir algo para quitar el gusanillo y poco más. Bueno, recuerdo, recuerdo que cuando esa entrevista, o esa primera vez, que fue el 22 de agosto del año 90, del año 2010, 96 iba a decir, madre mía, cómo estoy, del 2016, tú volvías al fútbol, porque habías tenido mucha inseguridad en tema de lesiones, etcétera, y volvías algo reticente, pero apetecía volver, ¿no?, en ese momento. Sí, la verdad es que, bueno, no voy a soltar mucho spoiler, pero evidentemente hablamos ayer, antes de la entrevista, para acordarla, y ya que estábamos recordando aquella primera entrevista, pues ayer vi también el vídeo de la misma, y efectivamente, ahí mencionaba que llevaba un tiempo sin jugar, que estaba volviendo, que no esperaba ni que fuera a pasar la pretemporada, visto que mencionaba, por miedo a las recaídas y demás, y bueno, ese partido que comentábamos contra Escobedo, primer partido de liga, que marque bola ya al final y supusieron los tres puntos, pues sí, la verdad es que ahora recordando eso, pues sí, bueno, recuerdas, está claro. Y te acordabas, me acuerdo, que yo también he visto la entrevista, no ayer, sino un poco tiempo atrás, ¿te acordabas del gol, del gol que, de un gol en categoría Alevín, jugando con el Racing, si no me equivoco? Sí, sí, la verdad es que esos momentos, además cuando eres pequeño, ahí tenía, no sé, 10 años, Alevín de segundo año, nos estábamos jugando para ganar la liga, íbamos nosotros primeros con el Perines, que iba segundo, y el escudo iba tercero, que tenía ya Jairo, Adrián, y hasta gente que eran muy buenos también a nivel Cantabria, y nos estaban poniendo en el último partido de liga muy complicado para ganar, y eso, cuando quedaban también cinco minutos o algo así, marque yo el gol de la victoria con el Racing y contra el escudo, en el municipal de Cabezón, y supuso los tres puntos, y que ganáramos la liga de Alevines, que para nosotros fue un momento muy bonito, cuando eres pequeño al final todo significa mucho más. Bueno, pues desde luego, yo creo que recuerdas más ese gol de Alevines que ese gol al Escobedo. Sin duda, sin duda, y de hecho, el otro día, antes de que me llamaras para la entrevista, no sé por qué, me estaba acordando de cosas de fútbol, y me acordé de ese momento, porque sinceramente eso, cuando eres más joven y tienes estos eventos, y como cuando ganamos las ligas con el escudo, en Benjamín y ese demás, eso es de lo que yo ahora me acuerdo, más que ganar no sé cuántas ligas con el Racing o hacer no sé qué cosas. ¿Y llegar a la selección? ¿A la selección sub? Y llegar a la selección, sí, sí. ¿Selección española sub? ¿10? Sub, sub-17, torneo en Irlanda, pues evidentemente también me acuerdo, ¿no? Con Gesé, con Suso y esta gente que era famosilla y demás, Paco Alcácer, Bernat. Gesé está peor que tú, ¿eh? Gesé, sí, la verdad es que el pobre no va muy allá. Pero bueno, sí. No, y experiencias también con la cántabra todos los años, con gente también, muy bien, buenos años, pero al final, sinceramente, lo que más te acuerdas es de los años de mini Benjamín, Benjamín en el escudo, ganando ligas con tus amigos del cole y del Ramón Lazo y de las Monjitas ahí compitiendo, eso es lo mejor. 24 horas, esas cosas. Bueno, pues el fútbol para hacer amigos y para atesorar recuerdos. Y ahora entonces, padel y squash, ¿habías jugado aquí cuando estabas aquí en España o te has aficionado allí? Bueno, el padel sí, yo creo que casi todos hemos jugado algo en España, ¿no? Entonces, aquí ya es como un deporte medio nuevo y jugamos sobre todo españoles, argentinos y algún belga que le engañamos y vamos a jugar. Pero el squash es cierto que le empezó a pegar aquí, que es una especie de frontón pequeñito. Sí, que en España se jugó hace unos años, pero hace unos cuantos años, luego ya no, ahora no está muy en boga. Aquí está bien porque al final, además, vas con, yo que sé, con gente de la empresa, tal, después te tomas una cervecilla. Está muy bien porque en una hora sudas un montón y te mueves mucho, entonces ahora está muy bien para mí. Bueno, te voy a hacer un poco españoles por el mundo. ¿Qué tal se vive en Luxemburgo? ¿Es muy distinta la vida a la que tenías aquí en Cantabria? Pues sí, hay cosas que son parecidas y otras similares, ¿no? Trabajo, pues, al final es similar a la vez que hago el mismo tipo de cosas, pero bueno, después todo en inglés y este tipo de cosas que es distinto, tratar con gente de otros países y demás. Aquí es bastante más internacional. Y después el tema de la vida en sí, pues, también es distinto. Aquí la gente no va al bar, a tomar algo, cuando sales por ahí también es distinto y sobre todo ahora ya más con el COVID no tiene nada que ver, ¿no? Con lo que yo estaba acostumbrado en España. Pero bueno, está bien el tiempo, pues, durante el verano es bueno. Durante el invierno tenemos tres meses con la nube puesta aquí encima, que no vemos el sol, que no me gusta mucho. Pero bueno, de momento es lo que hay y aquí estoy contento. Oye, ha cambiado también mucho la vida allí, ha habido muchas restricciones. Dices, lo del bar, aquí nos han abierto los bares la semana pasada, que llevábamos cuatro meses cerrados, ¿eh? Te lo digo para no darte tanta envidia. No sé, allí ha cambiado, ha habido muchas restricciones, etcétera. Sí, al principio estaba peor en España. Cuando en España no se podía salir de casa, aquí sí que se podía salir a caminar y demás. Bares no, podías ir al restaurante igual con distancia y demás. Pero ahora está la cosa que en el restaurante solo se puede pedir a domicilio y bueno. Puedes hacer lo que quieras, pero no puedes ir a un bar, ni salir de fiesta, ni este tipo de cosas que al final te dan un poco de vidilla. Bueno, claro, porque es un chaval todavía muy joven, entonces es lógico, es lógico que necesites un poco de ese movimiento. Los que ya somos un poco más mayores, pues ya lo echamos menos de menos. Lo del toque de queda nos afecta menos. ¿Y a España has venido mucho? A España, básicamente, estoy yendo en Navidad y en verano. Llevo yendo los dos últimos años. Y nada, ahí cuando voy, pues me voy encontrando con gente del fútbol también. Con estas Navidades creo que estoy hablando con Javi Delgado, que entonces me pone al día de toda la situación. Con Héctor Cachuli, también estuve hablando estas Navidades. Héctor Alonso. Sí, sí, Héctor Alonso, sí. ¿Jugasteis en el escudo? Sí, ¿no? ¿O no? Jugamos juntos en el escudo el último año que estuve yo, la pretemporada. Eso. Jugamos un poco y habíamos jugado juntos en el Racing primero también. Está muy bien este año de forma. Ha estado otros años un poco más irregular, pero este año está mejor. ¿Estás atento? ¿Estás al día? ¿Hablas mucho de los equipos de aquí? Bueno, a ver, como haces spoilers, también le hago yo. Ayer hablamos y estabas un poco desconectado. Sí, sí. La verdad es que no... Lo que te decía, al final no sigo mucho la actividad porque como no... Al final aquí no tengo tele normal como en España. Tengo el Netflix y estas cosas, pero no tengo tele normal. Entonces, no me levanto por la mañana y desayunando veo los deportes, ¿sabes? Es que esa es mi forma normal de enterarme de las cosas. Entonces, nada, al final tiene que ser cuando me meto una vez a la semana, mirar cómo van las noticias y demás, que veo un poco cómo están las cosas. Pero bueno, me ha venido muy bien el recap que hemos hecho ayer. Ver cómo está el escudo, ver cómo está todo el tema de la tercera y demás, que eso sí que está bastante más desconectado. Tema Madrid-Barça, bueno, algo más se sigue. Bueno, bueno. O sea que te he puesto un poco al día. Tendremos que hacer un documental en Netflix sobre el textil escudo y así te le ves, ¿te parece? El día a día del textil escudo estaría bien, ¿no? Hombre, por supuesto que yo lo vería. ¿El fútbol se echa de menos? ¿O tú como tuviste cierto periodo de desconexión igual no ha sido tan traumático? A mí, el tema con el fútbol es, a mí lo que me gusta es competir. Y no sé, hay gente que le gusta ir a correr y o ir al gimnasio y con eso se entretienen, pero a mí eso no me va. Yo tengo que competir. Y competir, el fútbol siempre ha sido con lo que he competido, pero si es competir jugando al squash o al pádel, siempre que sea competición, no de amiguetes así, bueno, vamos a echar una duda, siempre esa competición. Yo con eso, vamos a decir, estoy cubierto. Tema de fútbol, al final, aquí que estuve jugando el año pasado con el equipo de la empresa, un poco de liga y eso siempre está mejor, ¿sabes? Es un plus adicional porque, bueno, evidentemente, cuando juego con gente de la empresa, pues soy de los buenos, marco goles, ¿sabes? El equipo va arriba, te sientes importante. Ese tipo de cosas que siempre, ¿sabes? Viene bien, te recuerda cosas. Así que, en ese sentido, sí he hecho un poco en falta el fútbol, pero también los problemas que tengo yo con el fútbol es que empiezo a jugar a fútbol sala tres meses y me empieza a doler todo ya. Entonces, digo, joder, qué bien que juego, qué bien que me lo paso bien, que la gente tal, pero qué mal que me empieza a molestar la doctora aquí, qué mal que no sé qué, ¿sabes? Pero bueno, esas son mis cosillas. 28 años acabas de cumplir, ¿no? Si no me equivoco. 28 años acabo de cumplir el 27 de febrero, el fin de semana pasado, no sé, o la anterior. Eres joven todavía. ¿Te gustaría volver a competir federal? No sé si en Luxemburgo, si volvieras a España. Bueno, es que claro, son muchos planteamientos vitales. Yo qué sé, igual en la selección de Luxemburgo te nacionalizas y llegas. Sí, lo tengo ya un poco complicado porque creo que son cinco años para nacionalizarte y ya tengo 28, así que se me complica. Pero sí que había pensado jugar aquí a fútbol, pero al final, no sé, entre que no hay mucho tiempo ahora con lo del COVID y demás, pues al final ha quedado un poco la cosa aparcada. Pero sí, no es algo que descarte de momento. Todavía creo que puedo dar un poco por aquí, por Luxemburgo, en los campos de hierba. ¿Qué es hierba artificial ahí o qué, sobre todo? Nada, aquí tengo un campo cerca, la verdad que es natural, y la mayoría te diría que hay también artificiales, pero hay natural. Aparte para mí es punto positivo que sean de hierba natural. Bueno, bueno. ¿Qué le dices a tu gente? Que volverás en verano, me imagino, que tendrás ganas, pero ¿qué te gustaría decirles a los que te escuchan? A la gente sobre todo del deporte, a los del fútbol, que habrá muchos que te hayan perdido un poco la pista. Pues no sé muy bien qué decir, que a mis excompañeros del escudo, que más o menos estoy al tanto del equipo que hay, que básicamente es el mismo que dejé yo hace dos años y medio, que entiendo que siguen con un gran grupo, que me acuerdo de ellos, que muchos ánimos, y que ya nos veremos cuando mejore las cosas y tomaremos algo por los bares de Calizón. Y al resto de gente, a los aficionados y demás gente del fútbol de la comarca, que nada, que Butra está por Luxemburgo, que todo va bien, que me he echado una novia polaca, que estoy contento por aquí, que el tema del fútbol está complicado, está complicado que vuelva a España y que me vuelvan a ver jugar, pero que nada, que muchas gracias por los ánimos y los apoyos que he recibido en los años pasados y demás. Y nada, que nos veremos por la zona. De acuerdo. Butra, estuviste en el programa 1, has estado en el programa, no sé en cuál, en algunos más has estado, que alguna vez te llamaba y tal, has estado en el programa 1000, firmamos para el 2000. Por mí, por mí sin ningún programa, Óscar. Igual te tengo que llamar antes porque eres internacional con la selección de Luxemburgo, yo estoy ilusionadísimo con eso. Bueno, no sé, igual puedo ganar la segunda B de Luxemburgo o la tercera de Luxemburgo, me pueden dar un trofeo o algo y me puedes entrevistar, pero poco más que eso. Lo firmamos, lo firmamos, estaremos atentos. ¿Allí cómo te llaman? ¿Te llaman Álvaro o cómo? Nada, aquí me llaman Álvaro o Alvago, así que Butra se está perdiendo. Butra, Butra en francés, es francés, ¿no? Pero se está perdiendo. Sí, sí, francés, alemán, de todo hay por aquí, sí. Pues por eso te lo llaman muchas veces. Butra, que muchísimas gracias, que ha sido un placer contar contigo hoy aquí y que nada, que ya estoy yo con más tablas y eso, ya estoy más suelto, así que nada, en el 2000 ya estaremos de tú a tú. Así que espero que nos veamos, que nos veamos cuando vengas por aquí. Claro que sí. Muchas gracias, Óscar, por acordarte de mí y que siga todo muy bien, como sé que está yendo. Un abrazo, amigo. Igualmente. Pues como os decía, seguimos en este programa especial, en el programa 1000 y, bueno, yo tengo un recuerdo, un recuerdo lejano de lo que fue mi primer partido. Mi primer partido en Campo Grande. Yo había visto fútbol de categorías regionales, pero la primera vez que me llevaron a un campo grande fue al entonces nuevo estadio de Vallecas. Ahí jugaba él en Rayo Vallecano, su primer partido de liga y en la temporada 91-92, en segunda división. Y ganó 3-0 a su rival, que era la Unión Deportiva Las Palmas. Ese fue mi debut como aficionado al fútbol, me hice rayista, por supuesto, y resulta que fue el debut como rayista en partido oficial de nuestro invitado, que es un ahora entrenador gaditano, que estuvo unas cuantas temporadas en el Rayo, antes había jugado en el Cádiz, en el Mallorca, luego jugó en el Lleida y ahora entrena, y con mucho éxito además, a la balompédica linense, en segunda B. Y me hace ilusión tenerle aquí al otro lado del teléfono a Antonio Calderón. Muy buenas tardes, Antonio, bienvenido a partido inicial. Hola, buenas tardes. Antonio, que hemos debutado como rayistas juntos, ¿no? Eso ya lo tenemos y eso une, ¿no? Hombre, claro, claro. Me acuerdo muy bien, además de ese partido, yo acabo de llegar de Mallorca, prácticamente me incorporé en la pretemporada y ese fue el primer partido de liga. Ya tuve que bajar de primera a segunda división, por desavenencias con el entonces técnico del Mallorca, Serra Ferrer, porque yo tenía yo un cotado de cuatro años y creo que fue la decisión muy acertada. Tuve cinco años muy buenos en Vallecas y ese partido, concretamente, pues me acuerdo, sí, que yo hice el 1-0 en un balón que recibí prácticamente en nuestro campo, al lado de nuestra área. Se lo voy a describir a los oyentes en una crónica, yo no me acuerdo del gol. Tú sí, seguramente. Fue el gol, bueno, pues que el rayo jugó 20 minutos primorosos y un impresionante gol de Calderón, una crónica de ABC de José Carlos Carabias. El exmayorquinista arrancó desde su propio campo, burló a tres rivales en carrera, hizo la pared con Pedro y enganchó un derechazo pegado al palo que dejó atónito al graderío. Yo me acuerdo del ruido, del ruido de un gol en un campo de, en este caso era de segunda, el equipo ascendió en un campo de primera, en un campo grande y vaya golazo para debutar con el rayo y para debutar yo como aficionado al fútbol. Sí, sí, fue un gol muy bonito porque, como bien dice la crónica, yo recibo un balón, no me acuerdo si fue de Ignacia Cortés, en el borde de nuestra área y tras hacer una pared con Pedro Ríosque y luego otra en el borde de la área con Rodri y además finalizar con la pinta derecha tras haber sorteado a dos o tres contrarios, pues sí, es el gol soñado para iniciar en tu nuevo equipo. El equipo, bueno, pues consiguió finalmente el objetivo del ascenso. Yo me imagino que tú que llegas de jugar en primera esos años, como dices, pues claro, tú también llegarías con esa ambición, ¿no? Y además había equipo, pues estaba Wilfred en la portería, estaba Pedro Riesco, estaba Ricardo Gallego, que también era un fichaje de excepción, Cota, bueno, pues el eterno capitán del rayo, así por decir nombres que le puedan sonar a los oyentes. Había equipo para el ascenso, ¿no? Sí, hombre, los jugadores, había una mezcla de veteranía y juventud. Había jugadores jóvenes, como bien ha dicho Pedro Riesco, Miguel Hernández, Josete, que luego han tenido una trayectoria profesional muy importante, y luego había pues industria de veteranos como García Cortés, como Argenta, Sánchez Candil, Comas, y después eran los dos o tres que habíamos venido, como yo, de una experiencia que no me había ido muy bien en Primera División, y la verdad es que teníamos un muy buen equipo. Después estuvimos además a un cambio de entrenador, venía a estar en el Servido Ríos, y después vino Camacho, que era su primera experiencia también como primer entrenador, y venía con muchísima ilusión y energía, y nos empujó, nos sacó lo mejor para conseguir ese ascenso. Bueno, ahora que los jugadores cambian mucho de equipo, tú has tenido pocos equipos, muy escogidos y jugando en Primera y Segunda División. Quizá es diferente a las trayectorias ahora habituales, ¿no? Sí, sí, y de hecho yo, mi idea hubiese sido que seguir en el rayo, de hecho tenía hasta una cláusula, pero al final no se respetó y me marché, y luego cuando estuve en Lerida igual, tenía la palabra de que me iban a renovar, bueno, yo a mí me gusta echar raíz, te conocí a gusto en los sitios, pues no me quiero ir, de hecho de Mallorca yo también estaba muy a gusto y no me quería ir, de Cádiz igual, el Cádiz me traspasa, pero yo estaba feliz, yo no soy un hombre de cambiar mucho. Bueno, y esa trayectoria importante entre Primera y Segunda División, pero el rayo es un club que marca a los aficionados, marca a vosotros, a los jugadores también. También, 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 es un club muy humilde, que vive con su equipo a muerte, que animan sin parar, un club de un barrio obrero y que quieren que su equipo le haga sentir orgulloso. Te apoyan mucho, te dan cariño y la verdad es que marca, es un club que marca. Y ahora, Antonio, estás en carrera como entrenador y llevas unos cuantos años, pues entre Segunda, Segunda B, entrenando proyectos, bueno, pues Cádiz, Huesca, que ahora están en Primera y estuviste con ellos también en Albacete, el Tenerife, el Fuenlabrada, que ahora está en Segunda también, y estos últimos años en la Balompédica Linense. Este año están saliendo bien las cosas, ¿no? Sí, sí, bueno, la temporada pasada tuvimos el problema que nos cortó a todos, que es de la pandemia, cuando íbamos bien, y ahora este año es una liga un poco distinta y nos quedan un par de jornadas y estamos ahí peleando por entrar en el grupo de cabeza. Bueno, estamos haciendo las cosas, yo creo que bien, y a ver cómo se acaba esta primera fase. Soñando, soñando, porque, bueno, pues es un club histórico y que le gustaría pelear por el ascenso, ¿no? Bueno, el Fuenlabrada, por ejemplo, cuando yo llego allí también, por primera vez en su historia se clasifica para un playoff bajo mi mando, o sea, que bueno, que los últimos años las cosas están saliendo bastante bien. Desde luego, desde luego que sí, y estoy contento, yo siempre te he seguido, así que, bueno, pues orgulloso, orgulloso de ver, bueno, pues como el autor del primer gol, pues que yo vi, pues le han ido bien las cosas y, bueno, pues que nada, que estamos pendientes de la balompédica alinense, que ojalá que llegue el ascenso, ¿no? ¿Soñamos con ello? Hombre, claro, soñar no lo puede quitar nadie, de hecho yo a los jugadores ahora mismo les digo eso, que ha llegado el momento de soñar, la aprieto hasta llegar aquí, ha sido complicado, porque ha habido, empezamos bien, luego tuvimos un bajón, y luego nos hemos vuelto a recuperar, y ahora llegamos al final con todo por jugar, entonces ahora mismo es el momento de soñar, de vivirlo extensamente y aspirar a todo. Es difícil retomar la normalidad después de un año tan raro como este que se ha vivido, o al final el deporte hace que se olvide un poco uno de todo y sirve también como vínculo. Bueno, a ver, no te puedes olvidar, desgraciadamente no te puedes olvidar, aunque es verdad que trabaja el día a día para nosotros es muy parecido a lo que estábamos haciendo, sí que es verdad que el jugar sin público, los parones que hemos tenido por los casos, los brotes de COVID que ha habido dentro del vestuario, todo eso lo hace un poco distinto, y también la premura de la liga, que al ser un campeonato más corto con 10 equipos, solamente pues las emociones se disparan, un buen resultado te catapulta, un mal resultado te manda abajo, y claro, y hay que controlar ahí las emociones. Antonio Calderón, tú que eres de Cádiz, tu primer partido fue en el Carranza, ¿te acuerdas de él, el primero que viste? El primero que vi, no me acuerdo, no me acuerdo, pero yo era pequeño, tendría 7 años aproximadamente, no me acuerdo cuál fue el primero que vi. Pero ibas al Carranza también. Sí, sí, claro, claro, yo me sentaba debajo de la torre de preferencia. Igual. Bueno, pues nada, que se sigan cumpliendo sueños, y que ojalá, ojalá que te vaya muy bien, y que te agradezco mucho que hayas estado hoy presente, que para mí era especial, porque eso, eso ya no me lo quita nadie, el haber entrevistado por fin al autor del primer gol que yo vi en directo. Así que te agradezco mucho tu presencia. Pues yo me alegro mucho, ha sido un placer. Pitido Inicial, desde hace 30 años, el programa más seguido del deporte en nuestra comarca. Pitido Inicial, te contamos deporte. Y el último de los invitados que pasa por este pitido inicial de Onda Occidental, por este programa número 1000, pues es, yo lo voy a reconocer, que hoy estoy de reconocer las cosas, mi primer gran ídolo futbolístico, cuando yo todavía no sabía lo que era Cantabria, pues el Real Madrid fichó a un cántabro y lo hizo muy bien, tanto que consiguió, bueno, pues hacerse con la titularidad en esa temporada, en la que además conocí por primera vez el Bernabéu, entonces se cumplieron muchas ilusiones, y Emilio Amavisca, pues ilusionó, no solo a mí, sino a muchos madridistas, con esa dupla, con Iván Zamorano, y con esas actuaciones. Y de ahí, pues la andadura de Amavisca, que había tenido ya un recorrido anterior y que luego pues firmó por el Racing, donde hizo las cosas muy bien, firmó por el Deportivo de la Coruña, donde también hizo las cosas muy bien, estuvo en la selección, se retiró en el club, en el español, y ahora, pues le tenemos al otro lado del teléfono, Emilio Amavisca. Muchas gracias por estar hoy aquí, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Pues nada, un placer. Bueno, pues el placer mío, un jugador que bueno, pues que fuiste muy admirado y muy querido, ¿no?, en tu trayectoria. No sé si todavía lo notas y te lo transmite la gente. Bueno, la verdad es que me siento muy afortunado, ¿no?, porque a pesar de que ya hace pues prácticamente 15 años que me retiré, pues todavía se sigue acordando la gente de mí, todavía te saludan por la calle, todavía te piden que te hagas fotos con ellos, bueno, la verdad es que después de tantos años pues te gusta, para qué engañarnos, te gusta que te sigan reconociendo todavía. Bueno, pues te voy a decir, hace unos añitos yo ya no tengo edad para hacerme fotos con gente y estabas en San Vicente de la Barquera y en un pabellón, en un torneo y te vi allí y vamos, que me daba una vergüenza de la leche pero que me hice una foto contigo y ahora la ilusión era hacerte la entrevista así que yo también en torno al Mea Culpa soy de esos que vuelvo pues que todavía te piden fotos. Hablamos de tu trayectoria, un chaval de Laredo que ficha por el Valladolid muy joven, ¿no? ¿Tú habías destacado? ¿Siempre habías jugado en Laredo? ¿Habías... Siempre. Siempre, ¿no? ¿Y el Racing no se... ¿Los ojeadores del Racing no se fijaron? Pues no. Vaya. En aquella época decían que no pensaban que yo que yo fuera un potencial jugador de fútbol y yo estuve en el Laredo hasta que acabé juveniles y esa misma temporada que el Laredo estaba en en Liga Nacional esa misma temporada jugué no me acuerdo si eran 10 o 12 partidos con el equipo de tercera división y pues hice una cantidad importante de goles el equipo además subió a a segunda división B y y bueno fue prácticamente acabar la Liga y firmar por el Real Valladolid Y debutaste muy joven en primera ya Pues debuté con 18 años debuté esa misma temporada la temporada 89-90 hace ya un millón de años en Vigo en Balaido o sea que ese ese partido lo recordaré siempre 0-0 no fue un partido muy brillante encima me sacaron una tarjeta por pegar un palo bueno así que claro salí ahí hipermotivado Bueno pues tuviste esa primera experiencia en Valladolid sales cedido al Lleida en una temporada yo creo que importante ¿no? porque es la 91-92 y ya estaba me imagino que en el horizonte los Juegos Olímpicos y no sé si tú sabías que estabas o que Vicente Miera podía contar contigo y en ese año ya decías hay que ponerse las pilas pues no la verdad es que no lo que lo que intentaba era hacerme un hueco en el fútbol me habían dicho que en el primer equipo del Valladolid no tenía hueco en primera división y yo pensaba que segunda vez se me quedaba muy pequeña porque habíamos ascendido con el con el filial el año anterior entonces la solución era irme cedido y me he cedido a un a un segunda división y bueno hacerte de pleno fue llegar empezar a jugar ya el primer el primer partido y y tener muchísima continuidad yo siempre comento a mí me hicieron hombre me hicieron futbolista ese año en segunda división con el Lérida con Mané de entrenador pues aprendí que ya no ya no jugaba contra chavales como yo que jugaba contra hombres que eso era dedicación plena esfuerzo máximo porque si no es que no tendrías ni una ni una oportunidad y yo pues bueno siempre considero que como futbolista me hice hombre en Lérida bueno pues una temporada que marcó y llegan los Juegos Olímpicos y solo estar ya y formar parte de esa generación espectacular ya es una cosa pues pues mágica ¿no? sí además con lo mal que lo pasé porque yo estaba haciendo el servicio militar estaba haciendo la mili y mis compañeros estaban todos pues concentrados en Cervera de Pisuerga y yo tenía que estar dos días en Valladolid en el cuartel militar y iba dos días a entrenar entonces yo bueno tenía claro que tenían pocas posibilidades de al final entrar entre los elegidos y yo creo que eso influyó bueno que que mi era era cántabro como yo que me conocía bien y gracias a eso pues pues pude ir bueno formas parte de una selección histórica vuelves a Valladolid Ascendéis temporada en primera primera temporada completa en primera división y y no sé si llama el Real Madrid si ya había sido de antes porque eras un jugador joven todavía con 23 años cuando fichas por el Madrid sí no no esa temporada esa temporada de primera es cuando llama el Real Madrid además firmamos una opción de compra que no no se hizo factiva hasta hasta el último día hasta el último todo el mundo me decía y si no fichas por el Real Madrid bueno si no ficho por el Real Madrid pues seguiré seguiré jugando al fútbol igual yo pensaba no es el único equipo del mundo para jugar sí que es el mejor equipo del mundo pero que hay muchos más para poder jugar bueno al final tuve la suerte que hicieron efectivo ese ese contrato el último día y pude irme para Madrid y llegas a esa pretemporada un Madrid renovado Valdano se habla de que Zamorano no cuenta y para ti era la oportunidad de tu vida en ese momento de decir me tengo que quedar me tengo que agarrar a esta oportunidad de jugar en bueno oye soy madridista así que voy a decir que en el club más grande y yo también desde pequeño bueno a ver a mí me dejaron las cosas muy claras Valdano me dejó muy claro que pensaba que era un jugador de futuro pero que con solo una temporada en primera división no tenía la experiencia suficiente para estar en el primer equipo del Real Madrid entonces yo le dije que bueno que gracias por decírmelo de esa manera y que entonces lo que quería era seguir jugando a un buen nivel y irme cedido a un equipo de primera estaba de acuerdo pero no estuvimos de acuerdo en el equipo al que queríamos ellos me decían una serie de equipos en los que yo pensaba que para irme cedido a esos equipos me hubiera quedado en el Valladolid de un nivel parecido al Real Valladolid yo en el Real Valladolid ya tenía un nombre ya había sido titular toda la temporada anterior conocí a mis compañeros pensaba que era una pérdida de tiempo ir a un equipo de ese nivel y yo quería ir a equipos de más nivel entonces el Real Madrid me dijo que no que pensaban que yo tenía que jugar y que si me iba a un equipo de esos igual no jugaba tampoco les dije que vaya confianza que tenían en el mismo que no querían dejar que me probara entonces al final decidí por lo menos quedarme pretemporada hacer la pretemporada intentar pues eso con esfuerzo con todas las ganas que tenía por quedarme que salía una buena pretemporada y que se lo pensaron de nuevo y ahí es donde tuve la fortuna de coincidir con Iván de hacernos amigos de hacer un frente común y de luchar los dos juntos por un objetivo porque yo creo que éramos jugadores totalmente complementarios un jugador de banda que le gustaba llegar a la línea de fondo y poner centros y él un grandísimo rematador y es lo que empezamos a hacer desde el primer día de la temporada y metiste muchos goles y hubo una celebración que los niños sin saber lo que significaba pues repetíamos y la gente te recuerda todavía por esa celebración imagino Sí, mucha gente me lo recuerda hasta hace poco Sergio Ramos en un reportaje que le hicieron dijo que él celebraba también los goles como amavisca así que bueno yo únicamente lo que quería hacer era recordar a un amigo que siendo chaval estuvo un accidente de trabajo trabajando en la obra cayó del andamio y se mató y bueno pensaba que era una buena idea el que supiera su familia que yo cada vez que bueno no cada vez que he marcado un gol porque me acordaba de él y me sigo acordando a pesar de la cantidad de años que ha pasado pero que sí que era un bonito detalle para que supieran que yo le seguía teniendo algo presente Son años en el Real Madrid bueno pues complicados porque Valdano entró con fuerza Valdano y Capa pero luego salieron al año siguiente también hubo pues cambio de ciclo con la salida de Butragueño de Mitchell etc pero te afianzas ahí unos años y consigues ganar una Champions eso es de lo más grande que has hecho en tu carrera imagino Sí sin duda bueno la Olimpiada y la Champions son mis títulos más destacados sin ninguna duda además esa Champions la séptima tan deseada sí sí 32 años sin ganar una Champions algo inaudito para Real Madrid había generaciones enteras que nunca había visto a su Real Madrid ganar una Champions y fíjate eso fue un punto de inflexión se fue a ganar la séptima y han ido cayendo y de qué manera hasta tener 13 pero todo el mundo se acuerda muchísimo muchísimo de la séptima Copa Europa bueno por lo menos yo sin ninguna duda me quedará hasta que hasta que me muera ¿no? porque porque una experiencia así es muy muy difícil de vivir y yo tuve esa suerte bueno yo me subí al sofá y me echaron una bronca tremenda después de conseguir ese ese gol no se nos olvida mi hermana y a mí y luego hay que salir del Real Madrid imagino que no es sencillo ¿no? el tomar la decisión de salir porque llega Hiding y no te da continuidad sí pero bueno a mí lo que te he dicho antes cuando cuando no sabía si iba a firmar por el Madrid o no iba a firmar pues yo siempre he pensado que cada uno se tiene que buscar su futuro en mi futuro yo le seguía viendo como siempre ligado a un balón ¿no? jugando al fútbol que no podía ir a estar en el Real Madrid no me dio absolutamente ninguna oportunidad me dijo que que no me quería allí y ya está no me bueno hay una anécdota que siempre llevaba cuando aquella las convocatorias eran de 16 siempre llevaba a uno más y el día que eran justos para ir uno más no llevó a ninguno más ¿no? para no tener que llevar o sea que yo sabía que tenía cero oportunidades no era como Valdano que que siempre te deja una salida ¿no? aquí lo único que podía hacer era irme de Real Madrid buscar en otro sitio entonces es cuando me llegó la oferta del Racing y bueno yo siempre había tenido ilusión por jugar en el equipo de mi tierra y aunque aunque en casa hubo ahí disensiones no tenía muy claro que que yo con 27 años tuviera que venir al Racing me decían pues ya tendrás 32 o 33 para para venir aquí a casa y estar ahí a gusto pero yo yo tenía claro que si venía aquí era para para rendir no era para para venir a retirarme sino para bueno pues para tener un buen nivel y para y para ayudar al club en todo lo que pudiera y estuviste tres temporadas dos temporadas y media dos y media y luego fichas por el Depor por un Depor que también decidió que que era momento de hacer historia el el centenariazo etcétera en la Coruña sí bueno eso eso demostró a mucha gente en Santander que que no se habían equivocado en querer traerme y que yo fue fui sincero no diciendo que yo me encontraba bien que podía rendir a muy buen nivel porque me fui del Racing bueno me fui del Racing porque descendimos porque si no no me hubiera movido del Racing y y me sale un equipo pues que luchaba por la liga que luchaba para grandes cosas ¿no? o sea se dieron cuenta joder si este se ha ido al Depor es que de verdad sí que estaba haciendo las cosas bien aquí entonces estuve allí tres años y fíjate que éramos segundos terceros y terceros fuimos campeones de la Copa del Rey fuimos semifinalistas de Champions eso no se olvida claro me fui a un a un grandísimo equipo y bueno pues volví a a pelear otra vez por grandes cotas pero lo que tienes siempre es que tener una motivación ¿no? en el Racing era pues por no bajar en el Depor en el Real Madrid era por ganar títulos siempre necesitas una motivación y eso a mí no me ha faltado nunca y luego al español pero ahí ya solo un año y te retiras joven del fútbol bueno yo había tenido siempre la idea desde que empecé con esto del fútbol de acabar bien o sea yo no quería que me fueran diciendo por los campos retírate ya que estás viejo que te estás arrastrando yo quería que la gente me recordara bien que me recordara corriendo por la banda siendo rápido luchando cada balón y es lo que hice yo no quería estar tampoco un año en un sitio otro año en otro tenía a mis hijos pequeños no quería que estuvieran ahí de nómadas de itinerantes ¿no? y bueno pues tomé la decisión de dejarlo en el español porque ese año habíamos logrado también entrar en UEFA había sido un año muy bonito y yo todavía sabía que podía jugar un par de ellos más a buen nivel pero no quería estar dando vueltas así que pues hicimos las maletas y vinimos para Santander para empezar pues una nueva vida digamos ¿no? porque tantos años siendo profesional de fútbol y empezar otra cosa pues siempre cuesta un poquito pero bueno y la verdad es que yo tenía claro que lo quería dejar bien y a día de hoy me encuentro muy satisfecho con la decisión ¿no? que todavía fíjate que hay gente que te ve por la calle estás para jugar claro voy a cumplir 50 años en junio y me dicen que estoy para jugar pobrecillo porque se acuerdan de pues esto de que yo cuando ellos me vieron por última vez pues que estaba bien y tenías claro que querías vivir en Cantabria que después de haber viajado de haberte movido que era allí donde te querías establecer bueno es que yo creo que no hay mejor sitio en el mundo para vivir o sea aquí lo tienes todo tienes todo y encima de tener todo pues tengo a mi familia tengo a mi familia tengo a mis amigos de siempre porque mis amigos de la infancia siguen siendo mis amigos a día de hoy y sí que es verdad que dejas dejas amigos por las ciudades por los equipos que has estado siempre hay posibilidad de verlos pero los de los de siempre los de la infancia pues a mí me han tirado mucho siempre me ha tirado muchísimo Laredo yo soy muy de Laredo llevo viviendo muchos años en Santander pero a mí Laredo que no me lo quiten o sea que siempre he sido muy hogareño muy de casa y fíjate todos los compañeros que tengo fuera me dicen que listo eras que como tenías claro que ibas a a volver a Cantabria lo bonito que es que lo bien que se come siempre te dicen lo mismo yo les digo tenéis las puertas abiertas podéis venir aquí a vivir también si queréis pues desde luego oye algunos nos hemos venido y nos hemos quedado también porque tienes tienes mucha razón es lógico y el fútbol ha seguido ligado sigues jugando con los equipos de veteranos además bueno pues jugando bastantes cosas con la selección con el Madrid etcétera torneos indoor que se han jugado unos cuantos pero entrenar has estado también ligado al fútbol base si no me equivoco pero entrenar sigues el director de la escuela municipal de fútbol de aquí de Santander sigues sigues no sabía si seguías pero no te ha llamado el dar ese salto a la élite no 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 a mi a mi del fútbol lo que me gusta es jugar es que no me a ver lo veo en la tele pero es que no me llena ni viéndolo en la tele a mi lo que me ha gustado siempre es jugar es verte ahí en el verde ese olor a hierba el balón el campo mojadito todavía lo sigo bueno lo digo eso y se me ponen los pelos de punta mientras lo estoy diciendo eso es lo que lo que siempre me ha gustado y yo a ver es como el chocolate y el sexo ¿no? es sucedáneo a mi no me de chocolate claro es que y yo creo que es lo mismo entonces nunca nunca he tenido esa inquietud hay muchos compañeros que se les veía cuando estaban todavía nativos tú decías este va a ser entrenador seguro siempre estaba preguntando por ejercicio siempre estaba atento a esas cosas al míster lo que decían los partidos yo yo me dedicaba a jugar a mi lo mío era jugar al fútbol y nunca he sentido atracción por el mundo del banquillo nunca bueno pues cada uno hay muchísimos ya hay de sobra no necesitas más todos los exjugadores no pueden ser entrenadores eso sí desde luego desde luego que es así y bueno pues los hay que lo hacen muy bien y ya está eres feliz ahora mismo con tu día a día con tu vida más tranquila alejada de los focos o de vez en cuando te llamamos a algunos porque somos muchos los que molestamos y queremos charlar un rato contigo no pero a mí siempre me no sé siempre me ha gustado pasar desapercibido siempre me ha gustado ser ser uno más o sea yo iba con con mi mujer en Madrid claro eran otros tiempos pero mujer y yo nos íbamos a la vaguada a ver al cine o a o a comernos una hamburguesa o lo que fuera o sea siempre bueno he intentado llevar llevarlo con mucha normalidad y sigo haciendo lo mismo o sea que mi vida en ese sentido no ha cambiado demasiado y tenías la sensación de que te quedó algo por hacer en el fútbol jugaste también un mundial una eurocopa etcétera no 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 me faltó el mundial ah te faltó el mundial oi sí me rompí me rompí bueno me rompí me rompí me rompí me rompí pero fui a una a una preselección del mundial del 98 si no me equivoco eso es y claro no llegué no llegué porque tenía la tenía pues me había recuperado creo que había jugado dos partidos solo dos partidos hasta que acabó la liga o sea es que no no era imposible y sin embargo pues Clemente tuvo el detalle de meterme en la preselección luego me dejó fuera no fue un buen mundial así que muy entendible por supuesto porque no estaba al mismo ritmo que mis compañeros y eso es lo que me ha quedado el no jugar un mundial porque jugué la Eurocopa jugué la Olimpiada y la verdad es que he tenido he tenido suerte con mi carrera he tenido una carrera bonita y y la verdad es que la he disfrutado mucho oye y ahora en esta temporada con los Laredo Racing ¿los has disfrutado? ¿o querías que ganara los dos? o no los has visto más que disfrutarlo los he los he sufrido porque no han ido las cosas tampoco demasiado bien para ninguno de los dos el el Laredo bueno con la victoria del Portugalete ahora se ha metido ahí en defenso el Racing que lo tiene muy difícil para para llegar a meterse en los tres de arriba no ha sido una temporada demasiado buena pero yo creo que sobre todo en Laredo por supuesto ha hecho muchísima ilusión poder enfrentarse al Racing de Santander a lo que bueno es la referencia del fútbol en Cantabria y este año han competido en la misma en la misma categoría eso en Laredo se va a recordar para siempre desde luego desde luego que sí Emilio Mavisca que no te quiero entretener más que ha sido un placer y que oye pues que has contribuido a que uno cumpla un sueño así de pequeño cuando soñaba con ser periodista y con entrevistar pues a uno de los más grandes me hubiese gustado entrevistarte a pie de campo en un partido pero no llegó la oportunidad pero bueno lo hemos hecho ahora y ha sido un placer así que te agradezco mucho que hayas estado hoy presente en este programa pues me alegro mucho que sigas muy bien un saludo gracias hasta luego hasta luego pitido inicial con el deporte de la comarca pues llegamos al final de este pitido inicial de hoy en el que hemos tenido bueno pues invitados ilustres y vamos a cerrar con un amigo con un amigo bueno pues de esos que haces en la vida y que a ver bueno no he querido poner ya sabéis la presentación porque estaba yo muy nervioso pero en la presentación de mi primer programa hablaba de comentar partidos con la karaoke y y narrar los partidos que veíamos en la tele los sábados por la noche desde desde el salón de mi casa ahí nos volvíamos locos pues pues dos que bueno pues al final de uno u otro modo hemos acabado ligados al periodismo durante momentos de nuestra vida y como es uno de mis mejores amigos pues me hacía ilusión que estuviera y nunca lo he entrevistado aunque hemos compartido tantos y tantos momentos pero pero nunca te he entrevistado Javi Segovia muy buenas tardes bienvenido muy buenas tardes amigo mío y felicidades por eso en mis programas y muchos más claro bueno hemos estado con Del Bosque hemos estado con Butra que no le conoces Calderón que era un jugador del rayo como yo era rayista y Emilio Mavisca y cierro contigo no está mal no está mal todo un honor todo un honor demasiado para mí demasiado para mí tú no eres marqués como Vicente del Bosque no soy marqués no has ganado ligas ni champions y encima eres de Atleti eso es eres de Atleti pero bueno eres buena eres buena gente Javi que te acuerdas tú de cuando comentábamos partidos en la karaoke sí sí me acuerdo perfectamente de aquellos años que eran momentos de yo creo que de bullición de la radio deportiva que estaba ahí en auge José Ramón de la Morena García con el ciclismo que había que había se daba mucha importancia al ciclismo en la radio y me acuerdo perfectamente de esos años que jugábamos un poco a eso ¿no? nos llamarían raros ¿no? éramos muy raros no jugaban al fútbol no jugaban a a lo mejor a las chapas no no jugábamos a a pequeños periodistas ¿no? pues sí viendo partidos y retornillando me acuerdo ese partido con Molina de jugador me acuerdo pues sobre todo te va la imagen también a la retina mucho de tu padre ¿no? siempre pegado a la radio siempre escuchando toros escuchando ciclismo escuchando fútbol y yo creo que ahí lo has mamado y tienes la gran suerte de poder vivir de ello y estar trabajando bueno pues sí mira el recuerdo de mi padre que era enamorado de la radio sin que le gustara el deporte más allá del ciclismo pero el fútbol lo escuchaba en la radio yo creo que sin que le gustara pero le gustaba la radio y desde luego que sí anda que no hemos sí éramos raros éramos raros jugando no éramos muy buenos jugábamos al fútbol a veces pero no éramos muy buenos nosotros organizábamos no era lo nuestro he hablado de los partidos esos yo creo que nunca no llegábamos ni a acabar el partido que se nos hacía largo pero nos pegábamos un rato ayer y lo preparábamos sobre todo lo preparábamos antes cenábamos etcétera etcétera sí sí me acuerdo perfectamente y yo creo que habrá por ahí algún cassette todavía de algo grabado por ahí yo creo que a lo mejor buscando aparecería algo no sé si nos atrevemos ¿no? no yo por qué diría no escucharlo pero sí que seguro me acuerdo perfectamente de esa emoción que era como como si estudiamos en directo perfectamente con los dientes y todo totalmente totalmente y hasta hicimos algún informativo que grabábamos de las noticias los audios no sé si te acuerdas tú que lo intentamos hacer alguna vez y leíamos el periódico etcétera bueno madre mía sí 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 me acuerdo perfectamente de esas de esas ideas que teníamos y que se traducían en eso en una en pequeños aficionados no sé cómo llamarlo que estábamos ahí haciendo como nuestros pinitos ¿no? ya te digo que sí que recuerdo perfectamente aquella época sobre todo el boom que había con la radio deportiva que yo creo que fueron los años que más auge tuvo la radio en el deporte luego ya ha cambiado todo mucho ya no es de esa época pero se veía todo con mucha intensidad y mucha pasión en esos años sobre todo que yo creo que también el deporte estaba muy muy en el candelero y luego escuchábamos a Molés tendría que haber entrevistado a Molés los domingos el ruedo de la SER en verano sobre todo trasnochábamos en verano para escucharle y comentar al día siguiente y ponernos al día de los festejos no había internet vamos a recordarlo que a lo mejor estamos hablando como de otra época pero parece que ha pasado mucho tiempo pero también es verdad que estaba la radio la radio con Molés que también es algo que también se ha perdido que era un espacio que al final un espacio ahí apartado pero que bueno que tenía su espacio ahí los domingos que también daba espacio al mundo del toro que no dejaba de estar en una emisora de primer nivel y que también era otro de nuestros referentes que también hemos escuchado muchísimo yo tengo también grabado todavía cinta de casé de los programas y era una época yo creo que muy diferente a lo que hay ahora yo creo que internet nos ha dado mucho y nos ha quitado la frescura quizás nos ha quitado la frescura porque ahora con eso de los podcast ya no hay que trasnochar para escucharlo al día siguiente lo puedes escuchar pero ya no no es lo mismo no es lo mismo ni mucho menos y Javi que luego le llamó los caminos de la fotografía y que es un gran fotógrafo fotoperiodista pero sobre todo de deporte hace unas fotos espectaculares y de toros y ahora tiene un medio que se llama Cedrus en el que algún día me entrevistarás por haber llegado a mil programas ya con mil sí con menos no mil sí ya he cumplido para entrar ahí pero vamos no lo ha conseguido ni como medio sino que es una especie de desahogo de espacio a mí abierto para hacer ahí un poco libremente sin presiones sin obligaciones un poco lo que a uno le gusta pero pero sí ahí estamos con Cedrus activos ahora tú conoces a Del Bosque al Marqués que le he entrevistado sí qué buena gente ¿no? sí y tiene hasta una foto tuya bastante grande sí con Sergio Álvaro sí correcto he podido estar comiendo con él una vez aquí en Segoia que vino a una jornada gastronómica he podido estar reunido una vez con él porque hizo el prólogo de una exposición que hice yo sobre el Mundial he podido verle en dos o tres actos y creo que es de esas personas que dignifican el deporte ¿no? de esas personas que son un ejemplo y son las que menos se fija la gente y las que más deberíamos de fijarnos y sí yo creo que el fútbol tiene una gran suerte ya no por lo que ha conseguido sino por el ejemplo campeón del mundo desde la caballerosidad que la ha aludido a ella en la entrevista hablado de la caballerosidad que buena gente y eso y su mujer también una grandísima persona ya te digo que que tuve la suerte de estar con ellos y le regalé una vez una fotografía de una de ellas de la exposición y tuve el honor de que hiciera el prólogo del catálogo de la exposición también ese es el nivel de mi amigo Javi de mi amigo Javi Segovia que soñó en grande y que sigue soñando en grande y que bueno pues que volveremos a hablar y que seguiremos pasando buenos ratos no sé yo no sé yo la cara a cao creo que la tiré tú como eres de guardar tú eres un diógenes de la vida igual la tienes por ahí guardada todavía pues yo creo que ya no está guardada yo creo que no pero a lo mejor si indagas indagas a lo mejor está saliendo pero era gracioso porque era era como un micrófono pionero ahí ¿no? que no cantábamos no cantábamos no lo damos para cantar no precisamente no pero que era como sentirte ahí que estabas en un micrófono en directo ¿sí? pues sí lo hemos soñado y lo hemos disfrutado que nos quiten lo bailado estamos hablando de hace muchos años no quiero ni recordar que nada que teníamos más pelo y más ilusiones Javi amigo que muchas gracias por haberme acompañado hoy aquí muchísimas gracias un honor y más de mis programas ¿eh? a seguir he quedado he quedado con Del Bosque en el 2000 en el programa 2000 así que contigo también ¿te parece? bien bien apuntado está vale hay que llegar a más de 2000 y de 3000 hay que seguir ahí informando y estando vivos estando vivos y disfrutando disfrutando de la radio un abrazo grande amigo eso es un abrazo muy fuerte muchas gracias bueno pues gracias a mi amigo Javi Segovia pues voy a despedir voy a despedir este programa de hoy que me emociono me emociono porque ha hecho ese recuerdo y que quiero daros las gracias a todos los que habéis estado en estos mil programas que habéis sido muchos los que habéis estado al otro lado los que habéis estado conmigo los que habéis soñado el periodismo conmigo los que lo habéis disfrutado los que habéis decidido que esto ahora me llama Javi que nombre que te he cortado para poder acabar que hemos disfrutado de todo esto y que nada que llegarán más muchos más y que contamos con vosotros que ya sabéis que ya esta tarde os ponemos para que podáis bueno pues participar en esos sorteos la camiseta del Racing de Santander la camiseta de Fede San Emeterio la camiseta de Borja San Emeterio atentos al Facebook a Youtube a Instagram vamos a hacer un sorteo en cada una de las plataformas os lo explicamos luego pero bueno pues queríamos que también esta celebración este programa mil que estuviera presente que me despido que me he enrollado mucho que hoy nos hemos pasado de hora y que pero yo creo que ha merecido la pena que hemos pasado un rato agradable bonito y que muchas gracias por estar ahí y que empezamos a pensar ya en el mil uno que vamos a intentar superarnos no creo que tengamos campeones del mundo pero vamos a tener a gente interesante que contar y mirar a la actualidad porque llega el fin de semana un abrazo a todos y todas hasta mañana gracias por estar ahí al otro lado mil veces gracias a todos pitido inicial con Oscar Arcones a veces sé que mi cabeza va más rápido de lo normal pero esta vez estoy seguro de que algo está pasando se está aproximando es demasiado bueno para ser real 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 hasta la próxima hasta la próxima